¿Qué tal amigos del músculo? Queremos dar la bienvenida a este canal de entrenamiento en el que ante todo trataremos de daros una visión práctica que os ayude a mejorar vuestras sesiones de trabajo desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, os ayudaremos a incrementar vuestro repertorio de ejercicios con opciones muy diversas y eficaces que os ayuden a evitar el estancamiento y a huir de la rutina pero sin perder nunca de vista el método clásico. Os proporcionaremos una visión real de estos recursos utilizando para cada uno de ellos diferentes escenarios. En tercer lugar, completaremos la parte práctica con explicaciones técnicas que ayuden a justificar la ejecución del programa como medio para conseguir un estado de forma excelente y un aspecto físico midiable. Sin más preámbulos, nos gustaría empezar con una sesión de calistenia de nivel medio-alto. En ella se incluyen ejercicios muy variados de diferente dificultad pero con una dinámica muy atractiva. Hemos planificado esta sesión en un gimnasio cubierto con escalera horizontal, pero es perfectamente posible en instalaciones al aire libre o en el exterior o incluso en gimnasios convencionales en donde existan barras de dominadas con diferentes agarres. Los ejercicios propuestos para esta sesión después de un adecuado calentamiento articular son los siguientes. Dominadas en escalera o en barra horizontal con cambios de agarre en la posición de isometría a 90 grados. Los cambios de agarre se realizarán tanto al subir como al bajar y durante todas y cada una de las repeticiones. Dos series. Dominadas con agarre neutro de cinco peldaños en escalera o de 80 centímetros en barra seguidas de dominadas con balanceo unilateral alternativo después de llegar al punto límite de recorrido completo sin parada en la primera fase. Curiosamente, como veis, el balanceo nos va a permitir prolongar la serie a la vez que mejorará nuestro entrenamiento de agarre. Dos series. , la hora y la de practicar Remos en escalera o barra horizontal, variante 1. Agarre press de 40 cm con isometría arriba de 1 segundo. Trataremos de mantener el cuerpo en posición horizontal durante todo el ejercicio. Variante 2. Agarre neutro de 3 peldaños con suspensión previa en cada repetición. Este ejercicio incluye una flexión de tronco asociada a una flexión de cadera, típicas en el entrenamiento de calistenia. ¿Os preguntaréis cómo realizar estos remos si solo dispongo de una barra y ningún punto de apoyo? Pues bien, aquí tenéis la solución mostrada en el último ejercicio de esta sesión. Una ayuda externa. Variante 3. Agarre a 90 grados de abducción de hombro en 4 peldaños con ayuda externa. Esta variante se focaliza en la porción espinal o posterior del músculo deltoides. La variante introducida incrementará la dificultad del remo con la intención de llevar al límite la ejecución. En esta sesión hemos trabajado la musculatura extensora del hombro y la flexora del codo desde diferentes puntos de vista en aproximadamente 20 minutos. Mantendremos los tiempos de recuperación entre 1 y 2 minutos en función de las necesidades específicas personales. No menos de 20 músculos, algunos de ellos de excepcional importancia, han intervenido en esta sesión de entrenamiento. Por supuesto, de todos ellos iremos hablando sin excepción en futuras sesiones. El número de repeticiones durante la sesión de entrenamiento se ha mantenido en un rango elevado, lo cual ayudará a mejorar la capacidad glucolítica del músculo. Todo ello va a garantizar, después de al menos 4 sesiones de trabajo distanciadas entre 4 y 6 días, un incremento en las reservas de glucógeno muscular. Y por lo tanto, un incremento en la fuerza resistencia desde el punto de vista anaeróbico-lactácido. Todos y cada uno de estos conceptos mencionados se irán desarrollando en los próximos vídeos. Por supuesto, si quieres que dediquemos algún capítulo a un tema en concreto que te interese mucho, no tienes nada más que dejar tu sugerencia en los comentarios y te atenderemos lo antes posible. Cada semana podréis disfrutar de un vídeo de nuestro canal desde ya mismo. Esperamos lograr una fusión perfecta entre teoría y práctica para que puedas aplicar todos estos conceptos con la máxima confianza posible. Un saludo para todos desde nuestro canal José Ángel y Dani.